La mandataria brasileña Dilma Rousseff ya tiene agenda de viaje, está confirmado. Su primera visita oficial será a la República Argentina, luego seguirían Uruguay, Estados Unidos y China. Lo confirmó el canciller brasileño Antonio Patriota en su encuentro con el canciller argentino Héctor Timerman. Poco a poco la normalidad de un principio de año se va apoderando de Brasilia, luego de la asunción en la presidencia de Dilma Rousseff. Persiste la lluvia y el mal tiempo que desde hace ya varias jornadas cubre el cielo de la capital del país. Este domingo la actividad central estuvo en la toma de los nuevos funcionarios en los 35 ministerios con los cuales cuenta el Poder Ejecutivo. Mientras tanto el ya ex presidente Lula da Silva comenzó un descanso que en principio, y según sus propias palabras, apenas arribado a San Pablo, será de unos 20 días para aclarar la cabeza. En la continuidad de las actividades ministeriales, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, el nuevo canciller brasilero, recibió a su par argentino Héctor Timerman. Allí se confirmó que la presidenta Dilma Rousseff tendrá como primer destino de sus viajes al exterior nuestro país, la República Argentina. Conversei con la presidenta Dilma Rousseff, ella tiene intención de ir a Buenos Aires también, en todo caso antes de la cúpula América del Sur, países árabes que ocurrirá en Lima, si no me engano, el día 16 de febrero. Va a venir el lunes 10 a Buenos Aires, en su primera visita como canciller, luego vendrá el ministro de Defensa, y en las próximas semanas la presidenta Dilma Rousseff, estamos coordinando las fechas porque la presidenta argentina va a viajar al Medio Oriente. Así que nada, me voy con la satisfacción de saber que la amistad entre Antonio y quien les habla, es también la amistad de Brasil y la Argentina, y que vamos a seguir trabajando juntos, integrados. América Latina es un lugar importante para ambos países, el Mercosur, Unasur, es un tema al que le hemos prestado atención en nuestro diálogo, y sabemos que este es el destino de nuestros países.